¡Hola a todos! ¡Hoy les traigo un nuevo video de saludos! En este video voy a saludar a Mariana Chilo Extra Kid Los juguetes de Cathy García Ortiz Cristian Argentis Billy Jefferson Serranova Juno Crocus Malena Celato Josué Cumbull Catalina Alarcón Ivan Gears of War 4 Blox Ormelas María Narios Maritza Martínez Lizzy Reyes Nata Rotella Alma Fiam Roxana Rubio Jorge Alejandro Chávez Alison Morribot Gameplays Android Anastasia Ramos Marce A.D. Yuritza Quisada Ela Pocher Mia González Albert Molina Mario Bonilla David Cárdenas Leyanida Díaz Silvia Carmona Mónica Anaya Andrea Aguilar Edson Emanuel Ian Pablo CF Miriam Resendiz Itzel Castillo Y por último Vamos a cantar de las mañanitas Adriana Coico Hoy cumpleaños Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Que tengas un super día Y que estés muy feliz en tu cumpleaños Yo me voy al cine a ver Pantera Negra Ui 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 Ui